Oye, estás gordo y chie, ¿eh? ¡Han llegado el recuerdo! ¡Madre mía, qué boca más grande! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué cierto! ¡Buenos días! ¿Ya estamos en danza? ¿Vuelvo a venir ese? ¡Venga, vamos! ¡Ya estamos en danza! ¡Hola, hola, 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 hola! Que nos vamos a sacar la partida de nacimiento de Héctor Que al final no pudimos hacerle el pasaporte al pobre para el crucero Así que el mambo nos vamos aquí los dos Pues y luego para hacer el pasaporte los dos Que lo vamos a hacer mañana Y luego ya me voy a por el gordete a casa de mis sueños ¿Tú con quién quieres ir? ¿Con papá o con mamá? Con papá y con mamá ¡Jajajaja! Ay, mi gordete que está dormido Menuda mañana llevamos Madre mía Ya he sacado la partida de nacimiento Del gordi Porque el otro día cuando fui a Hacer los pasaportes Precisamente me faltaba la partida de nacimiento Literal de Héctor Para sacar el pasaporte Menudo rollo de papeles para todo Así que pude renovar el de Oscar Pero no pude hacer el de Héctor He tenido que ir corriendo hoy A por la partida de nacimiento Porque mañana Tengo cita para el pasaporte Y resulta que para lo del crucero Te piden los datos de los pasaportes Un mes y medio antes Y ya queda un mes y medio solo ¡Ahhh! ¡Qué nervioso! Así que corriendo lo haré mañana Y así pasaré los datos Y mi gordi me han dicho que ha pasado mala noche Es que se me han quedado a mis suegros al final Y tiene un poquito de tos Y de mocos Y me han dicho que ha pasado mala noche Así que a ver A ver qué tal No puedo con la vida Quiero abrir los ojos Pero no puedo Y lo vuelvo a cerrar ¡Uy! ¡Qué a gustito me he quedado! ¡Uy! ¿Abro los ojos? ¡Uy! ¿Qué hay por ahí? ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¡Hola! Esta semana tenemos un completo ¿Quién es este niño guapo? ¡Hola tío guapo! Hoy tenemos neurocirugía El jueves tenemos rehabilitación Luego también tenemos vacunas y revisión De los once meses Y el viernes tenemos un euro La segunda opinión de neuro ¡Oh! ¿Qué? Nos vamos a ir de vacaciones Con un chequeo completo ¿Eh? Y todo para que te digan Que este es el buenorro de la muerte Este tío está buenorro ¿Cómo está este tío? Buenorro Di hola ¡Hola! ¡Hola chicas! ¡Hola! No me extraña que tenga mocos Porque os acordáis que yo me cogí Como catarro de garganta y todo Y todavía no suelto la tos de moco No estoy mal Pero no suelto la tos de moco Oscar el pobre también tiene tos de moco Y este pequeñajo también tos de moco ¿Qué no queremos mocos? ¿Qué es que no me gustan los mocos? Que nos dejen en paz Ya los mocos Vamos Viento en popa y a toda vela ¿Cómo vamos? Bien, 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 bien A seguir así Nada Ha dicho que estaba correcto Que ya le ve mejor Pero que todavía le queda Que claro Que una Una corrección de casco normal Pues generalmente En torno a 12 meses Se lo llevan y 12 meses Porque lo operaron en septiembre Dice Pero claro Él parte O sea Al ser quirúrgico Y al haberle abierto Pues parte como de más tarde Vamos Que hasta diciembre No le quitemos el casco No le quitamos el casco Pero si ya lo sabías tú No te enfades ahora Pues si ya lo sabías Y nos ha dicho la doctora Ya sabéis Este veranito De vacaciones a Galicia Asturias Una cosa así Digo Bueno Vamos de crucero No Pero sabes lo que le he dicho Digo Porque dice que claro Que Interesaría no quitarle el casco O sea Que esté lo máximo Con el casco Entonces Le he dicho Que pues en casa O en la playa O lo que sea Le voy a llenar La piscinita esta chiquitita Que tengo Que es de inflar Se la voy a llenar Y le pongo con el culo A remojo todo el día En cuanto que le vea Que tiene calor Con el culo a remojo Como el que lleva una gorra Y se baña Del culo para arriba Pues así Y yo creo que con el culillo A remojo Va a estar fresquito Y sombrita y tal Pero claro Me ha dicho que también Le tiene que dar el sol Porque El sol Contribuye al proceso natural Que llevan los huesos De cerrarse Con la vitamina D Y todo esto Entonces Claro Le tiene que dar el sol Pero claro No el sol De las 3 de la tarde En pleno julio Claro Así que nada Que le dé el sol Poquito Que puede bañarse Vale Hombre si le he bañado En la playa Le puedo quitar el casco Igual que si le he bañado En la bañera de casa Pero vamos Que yo creo Que lo que voy a hacer Es que le vamos a poner En la terracita Una piscinita De estas chiquititas O sea La bañerita Que tengo yo De estas inflables La pongo Cuanto que le vea A la remojito Y tal Y me voy a comprar Un spray de esos Para darle con el spray Todo el rato Y a remojarse Si lo mejor Es asumirlo Si ya Desde que me llevé El palo De que no se lo quitaban En junio Ya es asumirlo Ya nos queda Nos queda menos Ya nos va quedando menos Cada vez Nos va quedando menos Estamos esperando Al otro 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 Godita Que va a aparecer Por la puerta En 3, 2, 1 Oye Estas Gordinchi ¿Eh? Estas un poco Gordinchi 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 Estas un poco Gordinchi 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 Si, tu, tu Gordinchi ¿Eh? Papadota Mira que papada Mira, mira Mira, mira Uy, uy, uy Que mordiscito tiene aquí Uy, que mordiscotero La papada Este niño Que mordisco Si, tu, tu Y aquí también Mira, aquí Aquí en una tetilla Ay, 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 ay Cucu ¿Quién está ahí? Viva Oscar ¿Quién ha venido? Bien Dale un abrazo Y un besito Ay Un besito Ay Que te ha chupado Te ha chupado ¿Qué ha pasado? Ya estamos en casa Comenzamos Zafarrancho Para mí Sin duda La peor hora Pero bueno Porque ya va cansado Oscar Ya tal Entonces a ver si consigo Meterle en la ducha Ayer no hubo ducha Y a ver si soy capaz De que Antes de que llegue Sebas Con Héctor A ver si consigo Ducharle Vale Bueno Al menos Al menos he conseguido Que estemos en el baño Me consuela Que estaba hablando Con una vecina Y me dice Para mí el peor momento Es ahora cuando lleguemos Que quiere ver los dibujos Y yo quiero llevarla a bañar Y fatal Digo Menos mal No soy la única Momento Vamos al baño A poner pijama Pero bueno Mira Estamos consiguiéndolo Madre mía Que mayor Oscar Que mayor Que te lo quitas Tú solito A ver Echamos las letras Te echo las letras Muy bien Te quito la forma De la cabeza Cariño Que te va a caer En los ojitos Yo no les baño Todos los días Yo no les baño Todos los días Ayer por ejemplo No los he quiso bañar Pues hoy ya toca Baño Y Héctor Sí el pobre Mi suegra me ha dicho Que ayer no le baño Porque está un poco Con mocos y tal Y bueno Para que no cogera frío Si lo que tiene Es la tos que tiene Siempre Si es que como Es que él desde que nació Tiene mocos Así como en las vías Respiratorias altas Y siempre tiene mocos Siempre tiene tos Pero no me parece Que esté malo En plan Como cuando ha estado Tan congestionado Os acordáis Que le tenía que hacer Lavado de mocos Cada dos por tres Que estaba así Muy cogidito Pero yo creo Con un lavadito Dos al día El otro día Ayer le hice yo Antes de que se lo llevara Le hice yo Lavado Salió ahí De todo Y se quedó Se quedó súper a gusto Y a esto Si que lo suelo bañar Todos los días Porque la cabecita Huele un montón Y más ahora Que se va acercando El buen tiempo Que se nota Que cada vez Que cada vez Sura más Lo que no solo Como lo voy a hacer En verano La verdad Es que hoy Cuando me ha dicho La neuro Dice Bueno Dice Pero Dice Ya contábamos Que al menos 12 meses De casco Tenía Si yo Desde el momento En el que me dijeron Que no solo Ibai a quitar A los 12 meses Si no Que eran 12 meses Con casco Porque yo me había Hecho una peli Al principio De Ah pues fenomenal Los 12 meses Los cumple en julio En junio Pues justo Para todo el verano Sin casco Y en la primera revisión No es la segunda De la ortopedia O sea Que en la ortopedia Me dijeron A los 12 meses Y en la segunda Que fui de neuro Cuando ya me dijeron No no Que tiene que estar Por lo menos 12, 14, 15 meses Con casco Y dije Madre mía Digo Nos chupamos Todo el verano Pero la verdad Es que luego Ya cuando asumí Que nos íbamos A comer todo el verano Dije Bueno ya Si es que ya Me da igual Comiéndome todo el verano Que para mi es lo peor Me da igual Que se lo quiten ya En octubre En noviembre En diciembre Ya Que se lo quiten Cuando realmente Ya no funcione El casco Porque el verano Que va a ser Lo más complicado Veremos a ver Así que He hablado con mi madre Ahora Porque Yo en verano Me suelo bajar a la playa Con mis padres Y he hablado con mi madre Y me ha dicho Mi madre Dice Mira Dice Cuando estemos en la playa Dice Le ponemos así La piscinita Esta Con agüita Debajo de la sombrilla Y a remojo Todo el día Y si vamos a bañarnos En la piscina Pues cuando se vaya a bañar En la piscina A chuachas Chapulzón Para refrescarse Y le quitamos el casco Igual que si estuviéramos en casa Y luego para dormir Pues nosotros en casa Dormimos casi siempre Con el aire acondicionado Lo que tengo es En las habitaciones De los niños Tengo esa rejilla ¿Lo veis? A ver No sé si se ve Ahí Esa rejilla Tiene como 4 o 5 lamas Pues en la habitación De los niños Tengo solamente abierto Una Una o dos Creo que en la de Oscar Tengo dos Pues lo que hacemos Es que en su habitación Solamente entra Por una o dos Lamitas Y hace una temperatura Súper bien Y nosotros La tenemos más fresquita El resto de la casa Y apañado Encima Como he tenido la suerte De que tengo Tres calurosos Tres calurosos A mí me tienen con calcetines En verano Yo en cuanto que ponen el aire Me pongo calcetines Y ellos Son unos calurosos Pues apañado el verano Así que Un poco bajón Eso El El hecho de tener que llevar El casco en verano Porque hoy por ejemplo Que yo a casa de mis suegros Le he quitado la Mallita Un momentito Y se la he cambiado Y estaba empapada La malla Pero Al menos no le he hecho Retón No tan Bueno Asumiendo que Vamos a pasar el verano Todo correcto Así que ahora A ver si me lo traen Quito a uno de la bañera Saco Meto al otro Y baños hechos Que suplicio De verdad Este momento baño Siempre ha sido el momento Que más me ha costado Porque Yo antes Les bañaba por la mañana Que era como Nos levantamos Fresco y tal Pero claro Ahora se tiran todo el día en el parque Y los de arena Rebozados por el suelo Porque yo a Héctor Le siento también en el suelo Hombre Ahora que está en casa En mi suelo ¿No? Así que Ya está Un momento baños quitados Y al momento cena Y ya tenemos el día apañado Han llegado refuerzos He tenido refuerzos Bien Han llegado refuerzos Para sacar al niño este Del agua ¿Cómo estáis? Eh ¿Qué tal? Oye Os he hecho una cosa Dale like Que no es solo 100 y pico Todavía no tenéis 3.000 ¿Has visto lo que dice la gente? Ya sé Que me va a durar poco La felicidad Ya sé Pero por un momento Me hago las ilusiones De que no lleremos Es que no es la morra de esto Llevamos un día Menuda tardecita Y menudo día Oscar ¿Tú qué dices? ¿Que mamá tiene que comer picante o no? ¡Sí! ¡Toma! ¡Has dicho que no! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Choca, tronqui! ¡Choca! ¡Toma! Ya, pero como él no decide Aquí ¿Sabes quién decide? Los suscriptores Suscriptores Suscriptoras Ya lo sé que voy a comer picante Pero bueno ¡No! ¡No puede que comer picante! ¿Ves? Mi hijo dice que no tengo que comer picante Llevamos peleando todo el día, eh No es por nada Llevamos peleando todo el día Pero ¡Han llegado refuerzos! ¡Oh, eh! Ahora a ver si traen al otro Hacemos una de ¡Achus! No, por favor No sigas entornudando Oye, mamá va a hacer la cena ¡Venga! ¡Muy cuadrado, chaval! ¡Oh, ala! ¡Qué fuerte! ¡Qué duro! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! ¡Pero quién ha venido! ¡Hola, tronqui! ¿Tú ya vienes cenado, papadita? ¿Eh? ¡Oye! ¡Oye! Sí, tú, tú Que vienes ya cenado, papadita Que te está poniendo gordocito Y estos dos, ¿qué hacen por aquí? ¡Uy! ¡Oh, my ya! Como veis ha habido Unas palabras ¡Jolín! Es que... Había que quitarle el... El... Hoy llevamos el día del no Pero bueno Hoy llevamos el día del no A mí me pasa algunas veces Que cuando le regañamos Me siento un poco mal También, pero es que hoy ya Es que hoy ya Era el no por el no Un poquito blandito Un poquito blandito Sí, yo también Yo luego me siento fatal Pero es que digo Es que me está toleando ¿No es eso? Luego os contamos por qué Porque es que es muy listo Y está... Oyendo Pero ha habido un poquitín de palabras Mira Otra para ti Y otra para mí Vale, gracias cariño Yo me como esta, ¿vale? Qué bueno es Oscar Madre mía Qué bocado más grande ¿Me la sujetas que yo no tengo plato? ¡Vuala! Madre mía Qué bueno es Oscar ¿Y el otro qué? ¿Eh? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Muy bien ¿Que te has ido de casa? ¿No nos echas de menos? ¿No nos echas de menos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha comido mamá? Uy ¿Cómo va el segundo turno? Muy bien A tope A ver Me estoy ganando mis horas extras ¿Eh? A ver esa cabecita Esa cabecita ¿Cómo va? A ver Esa cabecita Mira Héctor Hola ¿Es guapo o no es guapo? Hombre, es como tú Pues yo te decía guapo ¡Ole! ¡Ole! ¡Otra! Que yo no sé si en todas las casas Este momento Baños, cena y todo Será tanto lío Pero vamos A nosotros ¡Oy! ¡Qué masaje! ¿Qué es? ¡Oy! ¡Qué masaje le hace papá! ¡Titi! ¡Titi! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Que lo que estabas diciendo antes De cuando De cuando regañamos a Oscar Sí, que a mí me da cosilla Sí, que a mí me da cosilla Me da cosilla A mí me da cosilla Espera, que vamos a levantarte un poquito ¡Hola! ¡Hola! ¡Hala! ¡Claro! ¿Qué es esto? ¿Qué te decís? Que sí, a mí me da cosilla Es que hoy lleva un día muy denso Oscar Eso que hoy en casa de mis suegros No ha querido comer Porque no le ha dado la gana comer Y no ha comido Y se ha acostado sin comer Y cuando se ha levantado No ha querido comer Pero es que veréis Mi suegra le tenía Puré de verduras Y una hamburguesita de ternera ¿Vale? Que a Oscar la hamburguesa de ternera Le encanta ¿Vale? Bueno, pues que no Y que no con la hamburguesa de ternera Y que no Vale Pues no se la ha comido Es 5 de la tarde Y seguía sin comer Y ya digo Bueno, como estaba en casa de mis suegros Digo Digo, mira Pues te hago un bocadillo de jamón y queso Tampoco Es que no quería nada Nada de lo que le ofrecía Nada Y ya al rato Se ha bajado mi suegra Y le ha dado Un bocadillo con jamón y queso Y ya se ha comido la mitad Luego se ha comido un yogur Y luego se ha comido dos galletas Vale En toda la tarde Nada, ¿vale? Llego aquí Mamá, pollo Digo, vale Sí, sí Voy a hacer la cena Tal Hago la cena Y le pongo la tostada con aguacate Que le encanta La tostada con aguacate Y le pongo dos cintas de lomo Bueno Pues nos ha montado uno Porque quería hamburguesa Digo O sea Hoy A la hora de la comida No te has comido la hamburguesa Porque no has querido la hamburguesa Y ahora por la noche Me vas a decir que no a la cena Y que quieres una hamburguesa Está midiendo Que mida Porque luego yo cuando le he dicho tal O sea Yo creo que es una forma suya De intentar expresar Pues los cambios que está teniendo hasta ahora Y yo creo que es Pero hoy fatal Hoy fatal Su manera de expresar un poco Pues eso Del Eh Pues no sé A lo mejor como está cambiando de casa O de casa del abuelo Y tal Pero encima es que se vas y yo No le permitimos No O sea Le hemos dicho no Porque es que Le pasas una Le pasas otra Ya de por sí Que te torean Y hacen contigo lo que quieren Pero ya Que ven Que le pongas la comida No quiera comer Que es que tal Y ahora de repente Te esté pidiendo una hamburguesa Que es lo que no ha querido comerse A la hora de la comida Y dices Sí hombre Y entonces yo ahora que hago las comidas Que es que ahora Vas a querer tú aquí a la carta Las comidas Lo que pasa es que No sé Que luego nos sentimos mal Somos el único canal de YouTube Que contamos Que tú miras por ahí Parece que todo el mundo se come la comida Que le ponen en la mesa A la primera Y que no tienen problemas Pero chicos Este canal Es de verdad Esto es la verdad Es de verdad Y luego nos sentimos mal Porque yo me he enfadado Me he enfadado Y le he dicho Me tienes harta ya hoy Digo Me estás vacilando hoy Todo el día Digo Ya me he enfadado Me he enfadado Y tú también te has enfadado Sí No Estaba ahí jugando Es un niño pequeño Y yo entiendo Pero vamos Hay días que Que no solo por la comida Que nos llevan montando pollos Y por todo Pues porque estás descolocado Y por todo Entonces claro Llevas pasando todo el día Y llevas lidiando todo el día Y de 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 todo el día De los De los enfados Ya Ya Y ya Le pones la cena Y te vacila Y dices Mira no pongo más No pongo más Voy a ver qué hace ¿Lo vas a tirar a la basura? Muy bien Esta basura Muy bien Ahora quieres un colacao ¿Ahora quieres un colacao? Sí Oye ¿Cómo ha cenado Oscar? ¿Cómo ha cenado? He cenado Pistacho Sí Sí Pistacho Sí ¿Qué más ha cenado? Pues al final Se lo ha comido todo Se ha comido toda la tostada Con el aguacate Se ha comido casi todas las cintas de lomo Y encima Ha comido Pistacho Y después de tomarnos el colacao Cariño ¿Qué tenemos que hacer? ¿Eh? ¿Qué hacemos después del colacao? A lavarse esos dientes guarrones ¡Ay! ¡Qué dientes guarrones! ¡Ay! ¡Ay! Pues eso digo yo ¡Ay! Por fin llegó El momento colacao Dientes Y a dormir ¡Ay! Muchas gracias Por vernos hasta aquí Bonitas y bonitos Voy a ver si acuesto aquí a la tropa Y me siento en el sofá Porque qué día intenso ¡Oh! Madre mía Y vaya la cirujana ¡No! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué ganas! A ver qué me dice Pues nada Muchas gracias Por vernos hasta aquí Ya sabéis Deditos arriba Y suscribiros Y darle a la campanita ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!